LIDERA EL CAMINO CREYENDO QUE PUEDES MARCAR LA DIFERENCIA CREE QUE NUESTRO MUNDO TE NECESITA CREE QUE NUESTRA FE TE NECESITA CREE QUE TÚ, COMO LÍDER Y COMO SEGUIDOR DE CRISTO, TIENES EL PODER DE CONECTARTE CON OTROS, DE CAMBIAR, DE LIDERAR. JUNTOS ESTAMOS CONSTRUYENDO UN MOVIMIENTO DE CATÓLICOS A TRAVÉS DE Y CON LA IGLESIA. UN MOVIMIENTO QUE TRANSFORMARÁ EL TRABAJO DEL QUE DEPENDEN MILLONES DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS ALREDEDOR DEL MUNDO EN ESTE MISMO MOMENTO. UN MOVIMIENTO QUE ESTÁ CRECIENDO EN NÚMERO, UNIENDO EN SOLIDARIDAD A MILLONES DE PERSONAS QUE COMPARTE NUESTRA VISIÓN DE AMOR Y SERVICIO A LOS DEMÁS. POR EL, POR ELLA, POR ELLOS, POR TI. RESPONDE AL LLAMADO DE DIOS DE IR, OCUPARNOS Y AMAR. HAZ LO QUE SEA NECESARIO PARA ABORDAR LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LA POBREZA, LA INJUSTICIA SOCIAL, LA VIOLENCIA Y EL HAMBRE. AMA A TUS HERMANOS Y HERMANAS DEFENDIENDO LA DIGNIDAD HUMANA DE CADA PERSONA Y NO NOS DETENGAMOS HASTA QUE TODOS LOS HIJOS DE DIOS PUEDAN TOMAR LAS RIENDAS DE SU FUTURO EN SUS PROPIAS MANOS Y RECORRER UN CAMINO HACIA LA PAZ Y EL BIENESTAR. LIDERA EL CAMINO. CREER ES SERVIR. LIDERA EL CAMINO., MVO. LIDERA EL CAMINO., COMO ES PETINA, SLIPE GO ENORTE. LIDERA EL CAMINO., MVO. LOS AVERTAMURA., MVO. Gracias.